Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Magdalena Mervila, reconocida historiadora y patriota, realizó una intervención contundente, cargada de argumentos sólidos y críticas feroces, dirigida a la izquierda y, en particular, a figuras del gobierno como Carolina Toa. En su discurso, Mervila cuestionó la atención desmedida que recibe el salario de Marcela Cubillos, mientras se omite deliberadamente el desastre financiero que representa TVN. La historiadora subrayó que el canal estatal pierde una astronómica cifra de 60 millones de pesos diarios, mientras continúa financiando los exorbitantes sueldos de presentadores como Eduardo Fuentes, quien, según ella, no aporta valor real a la discusión pública, sino que perpetúa una narrativa alineada con el gobierno. Las palabras de Mervila dejaron completamente expuesto y humillado a Fuentes, evidenciando la desconexión entre los intereses de la televisión pública y las necesidades reales de los ciudadanos. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Ahora bien, estamos hablando de una universidad, menos mal que no dijiste espero, estamos hablando de una universidad. Yo quiero mostrar aquí a la cámara, seguramente no se va a alcanzar a ver, pero esa universidad tiene un aporte del Estado superior a un 45% para que... No se da cara de raja. ¿Y por qué digo que es una trinchera política? Porque, pregunta, TVN es un canal estatal. Sí. Sí. Se financia con plata 100% estatal, es decir, con la plata de sus impuestos, de ustedes, que ustedes lo pagan, no lo pagan ni un privado. ¡Tío! Entonces, ¿por qué el señor Fuente, el señor Eduardo Fuente, le pagan 15 palos? Porque además están en negativo, pero el señor Fuente no lo está haciendo bien y gana 15 palos. Pero yo no veo a nadie arrascando vestiduras, y aquí no es el tema de las platas públicas, no les importa un pico. ...sobre las declaraciones que hizo el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, a propósito del planteamiento que ha hecho el presidente de la República, que ratifica nuestra visión de preocupación por la situación en Venezuela, por el no respeto del proceso electoral, por la vulneración de los derechos de las personas en ese país, y se le ha respondido una vez más por parte de las autoridades venezolanas, con descalificaciones y con insultos. ...nosotros en el pasado no hemos respondido a ese tipo de planteamientos porque no es el lenguaje con que habla el gobierno de Chile. El gobierno de Chile habla con el lenguaje de la diplomacia, habla con el lenguaje del respeto a los derechos humanos, habla con el lenguaje de la defensa de la democracia. Bueno, planteo esto porque me parece que la señora Cubillos tiene el mismo estilo que las autoridades venezolanas. ...cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de con transparencia dar explicaciones, que es lo que uno espera de las personas públicas. Espérate, 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 pero la media mezcla que metió, o sea, venimos de la ONU, una movida que estaba pasando en Nueva York, para después que Cubillos, el mismo tono que Maduro, le respondió durísimo a Marcela Cubillos. ...tiene el mismo estilo, porque fíjate que veníamos del encuentro de la ONU, Venezuela, Gabriel Boric, y caímos en Cubillos y TOA. Tiene el mismo estilo, TOA compara a Cubillos con autoridades venezolanas, tras críticas de la ex ministra por millonarios sueldos. Cuando se ven pillados, atacan, insultan, en lugar de transparencia dar explicaciones, que es lo que uno esperaría. ¿Y qué respondió? La ministra de los habituales, 37 asesinatos en un feriado, la del gatillo fácil, la que defendió una constitución chavista para Chile y gobierna con los aliados de Maduro, la que atacó a una concejal que la criticó y la que pretende defender nuestras fronteras con megáforos, ministra TOA. Su gestión es en sí misma un insulto. Oye, pero Cubillos ha estado, pero detonadísima hoy día. Le repartió todo, le repartió a Guilla Ramírez, presidente de la UDI, pero a todo, no ha dejado títeres con cabeza, muchachos. A ver, metámonos en la arista política, Nelson Venega, usted viene ahí. Ya, mira, yo lo que quiero señalar es lo siguiente, a mí no me interesa cuando una empresa privada gana lo que gana y cómo le paga a sus trabajadores y si va a producir una mercancía que sea lo que la ley de la oferta y la demanda determine. Yo no tengo complicaciones ideológicas al respecto, yo no soy de aquellos que quieren una fijación de los precios por parte del Estado, no estoy de acuerdo en eso. Ahora bien, estamos hablando de una universidad. Menos mal que no dijiste espero. Estamos hablando de una universidad. Yo quiero mostrar aquí a la cámara, seguramente no se va a alcanzar a ver, pero esa universidad tiene un aporte del Estado superior a un 45%. Para que la gente se haga una idea, son más de 99.000 de pesos los que le otorga el Estado. No es un aporte del Estado. A través de distintas maneras, a través del CAI, a través de becas, es que no es un aporte del Estado. Entonces, déjame justificar el tema, porque yo siento que aquí se quiere tergiversar primero lo siguiente. Si quieres señalar de que aquí no es posible que cualquier persona gane lo que quiera ganar, etcétera, y yo no voy a caer en eso, pero sin embargo, cuando estamos hablando de una universidad que tiene un propósito, Magdalena, tú por ejemplo que eres académica, que aparte de eso eres historiadora y sabes que el origen de la modernidad nace de la mano de las universidades, de la Universidad de Salamanca, etcétera, sabes la importancia, bueno, cuando nace todos esos procesos de ilustración, la cristianización y todo lo que tiene que ver con traer la intelectualidad a los pueblos, nace de la universidad. Si una universidad es considerada como una mercancía, eso es una cuestión que debemos debatir. Lo segundo, el promedio de los académicos de la Universidad de Harvard son cerca de 14 millones de pesos chilenos. Eso no es correcto. No es correcto. Tercero, 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 yo no tengo problema que gane, pero ¿por qué gana tanto y hacia dónde se destinan los fondos? Y quinto, para no alargar más el debate, es tan así lo que yo estoy señalando, que estoy viendo el titular de la segunda del día de hoy, donde la propia UDI, no el Partido Comunista, no el Suente Amplio, la propia UDI le pide explicaciones a la Universidad de San Sebastián por qué Marcela Cubillo gana 17 millones de pesos. A ver, Mervi. Yo tengo una pregunta que creo que es importante para poder llevar esto fuera del tema político contingente, que es donde lo están mediendo. Esto es una trinchera política. ¿Y por qué digo que es una trinchera política? Porque, pregunta, TVN es un canal estatal, sí, se financia con plata 100% estatal, es decir, con la plata de sus impuestos, de ustedes, que ustedes lo pagan, no lo pagan ni un privado. Ok, entonces, ¿por qué el señor Fuente, el señor Eduardo Fuente, le pagan 15 palos? Porque además están en negativo, pero el señor Fuente no lo está haciendo bien y gana 15 palos. Pero yo no veo a nadie arrancando vestiduras y aquí no es el tema de las platas públicas. No les importa un pi, un pi, 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 lo digo así, tal y cual, las platas públicas. No les importa nada. Lo único que les importa es precisamente la trinchera política. Hicieron una minuta de nombre y dijeron ahí, búscale algo, búscale algo. Y esto salió adentro de la universidad. La gran pregunta es, ¿quién de adentro de la universidad tiene un interés por entregar esta información? Eso tampoco se lo están preguntando. O sea, aquí hay una maja mamá política que me van a... Yo soy historiadora y como historiadora, mucha gente se sorprende. Yo no me sorprendo. Porque la política entera... Pero, 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 pero aguanta un poquito, quiero tomar el... Game from. Mervían el ejemplo de TVN y distintas empresas estatales que están en número rojo y lo hacen mal y resulta que todos los chilenos tenemos que pagarle el sueldo a un equipo que gana 15 palos haciéndolo mal. y ni siquiera mencionemos los rostros, porque esos no ganan quince palos, esos ganan bastante más. Entonces, vamos siendo coherentes y no una manga de cínicos. Yo plantearía que se investigue esto, si efectivamente la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto, tendrá entonces que la universidad aclarar en razón, no del monto, sino que necesariamente establecer en razón de la ley que prohíbe, por ejemplo, el lucro en la educación, etc., ahí se tiene que aclarar si efectivamente se han producido situaciones anómalas que tienen que ser sancionadas por la ley. ¿De acuerdo? Perfecto. Pero por otro lado, yo te quiero plantear una cosa. Nosotros estábamos, hasta hace un par de días atrás, estábamos concentrados en el caso Hermosillo. Estábamos concentrados, de hecho, nosotros tuvimos un problema serio, porque nos quitaron el respaldo para acusar al juez Carrosa, que está involucrado con el tema del nombramiento notario. Todo el mundo se está haciendo el leso con el juez Carrosa, porque resulta que parece que ahí tiene demasiados amigos. Pero el punto esencialmente es que nos fuimos, nos alejamos de un tema que es estructural, que es central para corregir el problema de delincuencia, de corrupción a nivel nacional, nos alejamos de ese debate, y ahora estamos hablando de algo que es accesorio, que es literalmente accesorio. Entonces, el foco de atención, más allá de que se tenga que invertir todo lo que quiera, pero el foco de atención se corre de una cuestión que es transversal de toda la clase política que está metida en el cachito, que tiene que ver con el funcionamiento mismo de la República, y se corre a una cuestión donde la ministra del Interior, la ministra del Interior le sale a responder en una causa... Muy cortito, muy cortito, solo le pedí disculpa a mi... Y después al abuelo, después... ¿Sabes por qué, Johanes, cuál es el tema? Yo puedo coincidir contigo mucho, pero aquí hay un común denominador, porque resulta que el tema de Hermosilla tiene que ver, por ejemplo, y en los audios sale Felipe Huart, sale Ángela Vivanco. Quisiera referirme a Marcela Cubillo desde una perspectiva distinta. Fíjate que yo creo que lo que han hecho, lo que ha ocurrido con Marcela Cubillo, es que la han puesto por una torpeza a los hermanos Boric en principio, que la ponen en el primer plano. O sea, es cierto, me parece que se aleja el tema de Hermosilla, el escándalo de la corrupción, etc. Se traslada el foco para acá, pero ¿quién lo hace? Lo hacen los hermanos Boric, que se trenzan con Marcela Cubillos. Marcela Cubillos se hace un festín, porque se mete además la ministra toda, efectivamente, yo creo que escapando un poco lo que decíamos al comienzo, que decía Paz, obvio, él es la responsable de la seguridad pública, los crímenes ocurren a cada rato, debería renunciar. ¿Cómo se zafa de eso? Por supuesto, metiéndose, por ejemplo, en una trenza, en un debate, con Marcela Cubillos, que la han puesto. ¿Quiénes? Los hermanos Boric la han puesto en el centro del debate. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Marcela Cubillos? Efectivamente va a crecer como la espuma. Marcela Cubillos va a empezar a aparecer como presidenciable en las encuestas, les aseguro, si no en la semana próxima, en la subsiguiente. Porque además ella lo que ha hecho es, frente a cada uno de los emplazamientos, ha salido a responder, como dices tú, detonada, pero sacando al pizarrón. A todos. O sea, la ministra, tú vas, cualquiera la puede sacar al pizarrón, porque las evidencias están acá en la realidad. Anoche en baño en Bajo de Mena. Esto lo publica la tercera PM, dice, pisó el palito la evaluación oficialista, la dura respuesta de Toá a Marcela Cubillos, y lo que hubo detrás, parlamentario y dirigente de la alianza de gobierno, prefieren apuntar a la ex ministra de Educación. Sin embargo, algunos reconocen que entrar a esta polémica no fue la mejor decisión de la ministra del Interior. Lo que hizo usted, pisó el palito y además entró malísimo. Pero pisaron el palito los dos Boric, el hermanito que trabaja con un sueldo altísimo en la Universidad de Chile, y el otro que está de Presidente de la República, y además se van sumando otros, y se suma nada más y nada menos que la ministra del Interior que está metida en el centro del huracán hoy día. Mervila, además, no se limitó a criticar a una figura en particular, sino que arremetió contra toda la estructura mediática financiada con fondos estatales. Argumentó que estos recursos, en lugar de ser utilizados para mejorar las condiciones del país, son empleados para pagar sueldos millonarios a rostros de televisión que, en su opinión, actúan como marionetas del gobierno. Para ella, este esquema constituye una estrategia calculada para mantener en el poder una agenda destructiva y contraria a los valores patriotas, mientras se manipula a la opinión pública a través de programas que desvían la atención de los verdaderos problemas. Estas afirmaciones no solo dejaron en ridículo a Eduardo Fuentes, sino que también pusieron en evidencia el uso perverso de los recursos públicos por parte de la izquierda, representada por figuras como Carolina Toa. Al cerrar su intervención, Mervila no dio espacio para dudas, sus acusaciones desnudaron por completo las contradicciones del gobierno y el papel cómplice de la televisión estatal. Cada miembro del panel de izquierda que intentó responder a sus argumentos quedó completamente desacreditado. La historiadora destacó como la elite mediática y política, con el apoyo del gobierno, está utilizando TVN como un brazo propagandístico, mientras se acusa injustamente a figuras como Cubillos de ser privilegiadas. Este choque dejó a los defensores de TVN, del gobierno y de la izquierda completamente expuestos y humillados, sin poder ofrecer una respuesta contundente ante la magnitud de los hechos señalados. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.